Música Es un calendario muy artístico con unas fotografías espléndidas, unas fotografías de Manuel Ruiz, de Ovid Infante y de Manuel Aguilera, en los que hay siete láminas en las que podemos ver diferentes aspectos de lo que es nuestra hermandad, tanto en el retablo, en la iglesia, como los pasos en la calle. Hay primeros planos y hay planos generales también. Son fotografías muy atractivas. Este trabajo está patrocinado por Café Bar Monte Carlos, depuradora de moluscos Mariscos Manuel Cruz, pescados y mariscos Juan Camacho, el bailaó, y a fontanería de Manuel González, el tubito. Y se van a vender a un precio de cinco euros a partir del día de hoy, ya para recaudar fondos, como hemos dicho en la presentación, para mantener la hermandad en pie con todos los actos que conlleva y hacer los gestos de acción social y caritativa que la hermandad tiene establecida como una de sus finalidades más importantes, además del culto a nuestras imágenes. A partir de ahora vamos a establecer diferentes puntos de venta de estos calendarios para que no falte ningún hogar de Isla Cristina ni a los devotos de nuestro Padre Jesús Cautivo, de nuestra Señora de la Paz, a los hermanos, a los costaleros, a todo el colectivo cofrade de Isla Cristina, pues que no les falte esta magnífica impresión de lo que es nuestra hermandad en siete imágenes espléndidas. A la presentación, además del presidente del Consejo de Hermandades y Cofradía, pues ha asistido la Junta de Gobierno de nuestra hermandad, los capataces de los pasos, ha venido Radis de Cristina, han venido pues algunos hermanos y simpatizantes, y además, como no, los fotógrafos que han aportado su trabajo para hacer posible la edición del calendario. Muy contentos, muy satisfechos, ya anunciamos que próximamente vamos a tener otra convocatoria el mes que viene para también hacer anuncio de otro proyecto muy importante también para la hermandad porque, como decía antes, no vamos a paralizar la actividad de la hermandad por motivos de la pandemia, sino al contrario, vamos adaptando a las circunstancias y vamos a seguir trabajando para conseguir los retos que nos habíamos propuesto. Invitamos también al público para que colaboren con nuestra hermandad. Es muy necesario que colaboren en esta doble vertiente, para mantener el funcionamiento de la propia hermandad como organización y para asistir a momentos puntuales y a familias que están pasando un mal momento.